Somos de un lugar donde las flores se vuelven granos Un grano verde en grano rojo, una uva en pergamino y de ahí en grano de oro Somos de un lugar donde bebemos café Que lo sembramos, lo trillamos y lo tostamos Lo reposamos en agua hervida y dejamos que su humo nos penetre el alma Somos del café, del café somos Un café que nos deja ralitos, un café que nos ulibella Somos del café, del café somos Un café que nos deja ralitos, un café que nos ulibella Somos de un lugar donde nos enamoramos En el café tan, vendemos en uva y en pergamino, en oro y tostado Y en la taza de café, nuestros ojos se ven a sí mismos Somos de un lugar donde el café nos despierta Oímos su canto con el viento de mano en mano Sentimos su amor, sentimos su lloro con la lluvia De noche al día, es un silencio que corre en nuestras venas Somos del café, del café somos Un café que nos deja ralitos, un café que nos ulibella Somos del café, del café somos Un café que nos deja ralitos, un café que nos ulibella Este trabajo es gracias a la colaboración de En la letra, René Mendoza En la voz, Freddy Pérez Y estudio, KVD Records